Ahorita, continuaría yo de acuerdo con el programa. Yo soy Cecilia Escava Treviño, soy ingeniera química en la facultad de química de LUNAM y después hice la maestría en ingeniería ambiental en la facultad de ingeniería también de LUNAM y el doctorado me fui al Instituto Politécnico Nacional, al CIMPESTAFA, al Centro de Investigación y de Estudios Superiores del Instituto Politécnico Nacional. Y ya tengo más de 25, 26 años trabajando aquí en el CENAPRED en la Subdirección de Riesgos Químicos, Centro de Investigador, Jefe del Departamento, Subdirectora del Área y ahorita me desempeño como Directora de Análisis y Gestión de Riesgos de aquí del CENAPRED. Ya tengo mi código de barra. Está actuado. Yo les voy a hablar para complementar un poco lo que nos platicó el ingeniero Mancilla, la que sigue por favor sobre las características y consecuencias de los accidentes que pueden presentarse cuando ocurren accidentes durante el manejo de los combustibles. La que sigue por favor. La programa dejan desde allá, ¿no? Bueno, para el de protección civil, dentro de la Ley General de Protección Civil, los fenómenos químico-tecnológicos tienen que ver, están organizados los fenómenos que pueden impactar en el país, en fenómenos de origen natural y atrópico, y los fenómenos químico-tecnológicos pues son originados por el hombre porque tiene que ver con el manejo de las sustancias químicas peligrosas. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cuál es, cómo es, sustancias químicas peligrosas? La peligrosidad de las sustancias, pues lo definimos como una propiedad intrínseca de ellas y es debido a las características físico-químicas de las sustancias que las hacen ser peligrosas. Y esas características de peligrosidad, pues podemos hablar de que son sustancias corrosivas, son sustancias explosivas, inflamables, tóxicas, radiactivas, básicamente eso sería la clasificación de las sustancias que tiene que ver con el tema que estamos tratando. Entonces, el peligro es una propiedad intrínseca. En el caso de los fenómenos químico-tecnológicos, el riesgo ya tiene que ver con la probabilidad de daño y esto tiene que ver con el manejo que se haga de la sustancia y con la exposición de la población. La que sigue, por favor. Entonces, hablando de estas propiedades físico-químicas, podemos señalar varias, en las que son muchísimas y se encuentran normalmente para el tema de conocimiento de las sustancias y de atención de las emergencias, como veíamos, se utiliza la hoja de seguridad de los materiales, en donde una parte de la hoja de seguridad es hablar de las propiedades físico-químicas de la sustancia. Y esto nos sirve para conocerlas y para saber cómo va a ser su comportamiento. En el caso de atender una emergencia, estas propiedades nos dan idea de cómo se debe de actuar. Algunas de las propiedades, por mencionarles, pues son su solubilidad, su densidad. Por ejemplo, en el caso de los hidrocarburos, hay algunos que son más ligeros que el agua. Entonces, si hubiera un derrame en un cuerpo de agua, va a estar flotando el material. Si es soluble la sustancia que se derrame en un cuerpo de agua, pues la vamos a perder, se va a solubilizar dentro del agua y vamos a tener un problema de contaminación. Otra propiedad muy importante es la presión de vapor. La presión de vapor nos va a dar idea de la capacidad de la sustancia para volatilizarse, pasar a, si es siquiera, pasar al estado gaseoso. La densidad relativa de los gases, pues si tenemos una fuga de gas, esta densidad la podemos relacionar, si este gas va a ser más ligero o más pesado que el aire, entonces en caso de una liberación, ¿cómo sería su comportamiento? Si es más ligero que el aire, pues va a tender a irse a las partes superiores, y si es más pesado que el aire, pues va a irse al ras del suelo, a meterse en alcantarillas, o va a tener un comportamiento diferente. Y por acá, de las partes muy importantes, hablando de combustibles, es su temperatura de inmunición, su temperatura de inflamación, y su temperatura de auto-inmunición. La que sigue, por favor. Bueno, aquí está nada más para estas tablas que quería ponerles para ver más o menos el comparativo. En el caso de la densidad, pues la comparamos con el agua, ¿no? La densidad de uno, en este caso dice mil, porque está reportada en las unidades en gramos por litro, y entonces podemos ver que en el caso de la gasolina, pues es menos densa que el agua, y por lo tanto va a flotar. Mientras que otro líquido, como por ejemplo el ácido sulfúrico, es mucho más pesado que el agua. Y en cuanto a la densidad relativa de los gases, es contra el aire con lo que se compara. Entonces, considerándolo como uno, podemos ver que el gas LP, en este caso estoy poniendo nada más la propiedad de olifén propano. Ya nos acaban de decir que el gas LP es una mezcla de dos gases, ¿no? Para el butano, en este caso el propano solamente es de 1.6, es más pesado que el aire, mientras que, por ejemplo, el metano, que sería el gas natural, es más ligero que el aire. Entonces, esto no sirve, les digo, para ver cuál sería el comportamiento de las sustancias en caso de un accidente. La que sigue, por favor. Y otra propiedad que les decía muy importante es la presión de vapor, que nos va a decir qué tanto de ser un líquido se va a estar evaporando. Esto es muy importante porque entre mayores la presión de vapor nos indica que la sustancia, comparándolo con el agua, sería la sustancia menos volátil de esta tabla, entre mayores su presión de vapor, quiere decir que la sustancia tiende a volatilizarse. Si tenemos un derrame de un combustible a una gasolina, va a estar emitiendo fácilmente vapores y estos vapores son los que nos pueden formar después las nubes inflamables o explosivas. La que sigue, por favor. Y para la estación de las temperaturas de inflamación y de autoinición, tienen propiedad de las sustancias en las que en ciertas condiciones no necesitan de una fuente de emisión para incendiarse solas y este nos da idea de la temperatura que se necesita para prender la sustancia. La que sigue, por favor. Este es un concepto muy importante. El límite de inflamabilidad o de explosividad de una sustancia. Esto va a ser, el límite de inflamabilidad o explosividad se define con las concentraciones que se dan en tanto por ciento de la mezcla de vapor de esa sustancia con el aire. La mezcla que forma esa sustancia con el aire. Si hay una fuente de inisión presente a temperatura ambiente, ¿qué significa esto? Que la sustancia, dependiendo de esa concentración que tenga, los vapores, los gases que eviten la sustancia con el aire, va a ser el rango en donde se va a prender. Si aquí tenemos el punto de fuga, este va a ser el límite superior de inflamabilidad. La mayor concentración a la que se puede dar el incendio o la explosión. A estas concentraciones está saturada la mezcla, faltaría oxígeno y no se va a prender. Mientras que este sería el límite inferior de inflamabilidad, ya nos estamos alejando del punto de fuga, entonces se empieza a, en la nube, empieza a incrementarse el aire, entonces se va diluyendo y este sería el límite al cual esa mezcla de gas con aire sería la concentración mínima a la que se puede prender. Por eso muchas veces, pues no ocurre aquí en el punto de fuga, tenemos saturado esta mezcla como para que se prenda. Y en entre estos rangos, que veíamos el ingeniero nos puso los rangos que serán de unos tantos a tantos por ciento, para cada sustancia es diferente. Ese rango es en donde vamos a tener problemas y si aquí encontramos una fuente de ignición, aquí se da el incendio o se da la explosión. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los eventos que se pueden presentar por el manejo de combustibles dado las propiedades fisico-químicas de estos? Entonces, lo que podemos tener es una fuga, un derrame, un incendio o una explosión. La fuga básicamente la definimos siendo un poco más específicos. La fuga es la liberación, tanto la fuga como el derrame es la liberación a la atmósfera, la pérdida de contención de la sustancia, del tanque de almacenamiento, del ducto, del autotanque donde está contenida. Pero en el caso de los gases hablamos de fuga y en el caso de líquidos y sólidos hablamos de derrames. Estamos muy acostumbrados a decir que son fuga de gasolina, y fuga de agua aunque sean líquidos, pero digamos que desde el punto de vista químico sería para los gases y para los sólidos y los líquidos. Y el incendio es un fórum no controlado, la explosión es la liberación prácticamente instantánea de una gran cantidad de energía. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las consecuencias si tenemos la fuga de una sustancia con características peligrosas? Si la sustancia que se está liberando al ambiente tiene propiedades inflamables o explosivas, lo que puede sobrevenir después de esa liberación, como veríamos, una liberación a la atmósfera de gas LP, lo que puede sobrevenir después es un incendio o una explosión. Si la sustancia que se está liberando tiene características tóxicas, como sería la liberación de amoníaco o de cloro, lo que vamos a tener es la formación de nubes o plumas tóxicas. Entonces aquí el problema a la población, a la gente que atiende la emergencia, va a ser un problema de toxicidad. Y para tener esa emergencia se va a requerir de un equipo de protección personal. La atención de una fuga de cloro, por ejemplo, requiere, como vemos en la imagen, es de un traje totalmente encapsulado que tenga su suministro de oxígeno, porque es una sustancia muy tóxica, bajas concentraciones que pueden causar la muerte. En el caso de los derrames, normalmente lo que tenemos es un impacto al ambiente. Si tenemos el derrame de este combustorio, se estaba transportando a través de carro tanque, del ferrocarril, pues el producto va a quedar en el suelo. A veces, si va el ferrocarril y se cae un canal cercano al camino, pues se va a pasar, va a estar corriendo a través de ese, que puede ser, por ejemplo, si pensamos en un canal de riego, pues vamos a tener un problema serio de contaminación. Si cae en un cuerpo de agua o si tenemos esto, hay que dar un tratamiento después, hay que recuperar el material y tendríamos que proceder a procedimientos de restauración del suelo y del agua para evitar ese problema de contaminación. ¿Verdad que sigue, por favor? Y, pues, si tenemos la liberación también de la sustancia, que pueda también sólidos, que, de adaptada a las condiciones atmosféricas, estén también emitiendo gases, pasando al estado de vapor, pues lo que tenemos también es un problema de contaminación del aire. Si es una gasolina, les digo, hoy es muy volante y pudo estar pasando al aire. Y dependiendo de las condiciones, si no se atienden, pues tenemos también, podemos presentar un problema de contaminación del agua subterránea. Por ejemplo, me viene a la mente el derrame de, este, de jales mineros que hubo en el norte del país, ¿no? Y alcanzado el río, ¿no es Sonora, no me parece? Hace unos cuantos años, y llegó a la presa, y entonces, pues, queda ahí el material, y después, por ciertos fenómenos de transporte, las sustancias llegan a alcanzar los cuerpos de agua subterráneos, si no damos la medida de acción. La que sigue, por favor. Los tipos de insectos que se pueden presentar, muchos de ustedes son expertos en esto, porque no mantienen el campo, pero para mencionarlos, lo que podemos tener, pues, este, el tardo de fuego, normalmente, sustancias que están presurizadas dentro de algún contenedor o tubería, que sería, por ejemplo, el caso de la celepeta frotada a través del ducto, ¿no? Si hay una pequeña perforación, un olifismo en la tubería, sale, este, a presión en el material, y al alcanzar, al tener una fuente de ignición, lo que se presenta es un tardo de fuego. Esto normalmente no tiene un alcance tan grande en metros. Este, o podemos tener, si se libera sobre el terreno, lo que tenemos es el pulfar, el charco de fuego, y, este, se está volatilizando la sustancia, y entonces, se ocurre después el incendio con alguna fuente de ignición. Y como les digo, la fuente de ignición, de ignición en el caso de los accidentes, es la cuita, la tenemos en todo. Toda la ropa que usamos es sintética, ¿no? Normalmente, entonces, tiene, este, genera chispas, el celular, las olas de los zapatos que no es de fuego, cualquier cosa, nos puede generar algún auto que pase incendido, y también una chispa, pues entonces nos provoca el incendio. Lo debemos es averiguar qué fue lo que nos provocó. Y un otro tipo de, este es el incendio de llamarada, que sería la acumulación, como el de boiler, ¿no? Estamos haciendo intentos, se puede estar hídricas, y de repente da lo que llamamos fue un flamazo, ¿no? Muchas veces lo reportan como un flamazo. Y un tipo de incendio muy peligroso es las bolas de fuego. Estas fotos impresionantes, pero finalmente son muy bellas, de la bola de fuego, que está asociado con las explosiones tipo obleves, sobre todo. La que sigue, por favor. Este es un pequeño video, muy rápido, de un incendio de estos que les menciono, de tipo bola de fuego, esto ocurrió en el multaño. Allí está el incendio, sobreviene la explosión, y entonces se tiene la liberación instantánea a la atmósfera del material que estaba contenido, y lo que vimos que se formó el circo monjo es la bola de fuego. Hasta ahí, por favor. ¿Cuáles son los efectos de los incendios? Pues, tenemos dos aspectos muy importantes. El incendio lo asociamos, de lo que tiene el problema de los incendios, es la gran generación de calor, de radiación, y lo que provocan son quemaduras. Pero como vemos aquí en estas estadísticas, muchas de las muertes son por la inhalación de los humos y gases que se generan durante un incendio. Dependiendo del material que se está quemando, van a ser esos gases y vapores que se invenen a la atmósfera. Y entonces, tenemos, si tenemos plásticos, que convivimos con ellos, desde cierto, que están en todas partes, si hay material plástico que se esté incendiando, y es un poli-cloruro de vinilo, lo que vamos a tener, pues son gases clorados a la atmósfera, y podemos tener la formación de ácido clorhídrico, de ácido sulfídrico, de ácido clorhídrico, gases que en pequeñas concentraciones son muy tóxicos. Entonces, como ven aquí, el 40% de las muertes en los incendios es por inhalación de los gases, el 5% es tan solo por quemaduras, el 45% es la combinación de quemaduras con inhalación de humos, y de otras causas, que podría ser ataque cardíaco, deshidratación. Y en las quemaduras, pues es importante señalar, como el órgano más y por más grande del cuerpo humano es la piel, cuando hay quemaduras, y entonces se pierde la primera capa de la piel, es muy fácil después las infecciones, y entonces eso complica mucho el tratamiento de quemados, y finalmente fallece la gente por el problema de infecciones. Y pues está la cantidad de energía que se puede liberar en un incendio, que ocasiona ya el desplome, ya se meta con la integridad de las estructuras, y entonces tenemos hasta el desplome de las imágenes. La que sigue, por favor. Y para todos estos, tanto para los incendios como para las explosiones, nada más es para que lo vean, pues está establecido a qué niveles de radiación, y cuál es el efecto esperado o observado. Y esto nos sirve para, lo vamos a ver un poquito más adelante, y también lo mencionó el ingeniero, cuando se hacen las modelaciones, y nosotros queremos establecer a qué distancia vamos a tener cierta afectación, pues nosotros en el modelo vamos a establecer a qué radiación. O sea, vamos a manejar este, en la que nada más se presenten molestias, entre menor es el nivel de daño que queremos, son mayores las distancias de afectación. Si es mayor la consecuencia que queremos, si nosotros aumentamos, si queremos para ya causar daño a los equipos de proceso, o, ya, aquí ya tenemos muerte, ya quemaduras de tercer grado, calcinación de las personas, entonces, si aumentamos estos niveles de daño, lo que vamos a tener es distancias de afectaciones menores. Y esto va asociado que más cercano a la fuente del evento, es donde tenemos el mayor peligro, ya sea en la fuga, en el derrame, en el incendio o en la explosión. La que sigue, por favor. En cuanto al tipo de explosiones, si identificamos tres, las ruedas de vapor no confinadas, que son las que, como acabamos de ver en el video, no tienen ningún obstáculo, no hay paredes, no hay equipo de proceso, y entonces es una nube de vapor, que al alcanzar una fuente de ignición, sobreviene la explosión, gran liberación de energía, les decía, prácticamente instantánea, mientras que las nubes de vapor confinadas, pues son dentro de un recinto. Y aquí como ejemplo les podría mencionar lo que ocurrió con el hospital de Coajimalta, mientras surtí el autotanque de gas LP, se estuvo liberando el gas LP, ocurrió en enero, me parece, eran también condiciones climáticas, que era baja temperatura, y entonces se acumuló dentro del hospital, la chispa, y viene la explosión, que dañó el 70% de los víctimas, fue pérdida total. Entonces eso sería una nube de vapor no confinada, y las que les decía el breve, por su cita sin inglés, explosión por expansión de vapor de líquidos en ignición, tienen un comportamiento, se va calentando el tanque, que puede ser por un incendio, se volatiliza la sustancia que está contenida dentro de él, ya trae del liquidamiento de la estructura, de la integridad del tanque, y entonces hay una liberación instantánea del material, y se forma el incendio, aparte de la explosión de las ondas de choque. La que sigue, por favor. Bueno, ahí está, a ver, nos vemos nada más, y donde aparece, es como por el viento, esta es una explosión de gas natural, que vemos, que va aquí en la autotanque, que aquí va caminando la persona, pero por acá está ocurriendo la fuga. Aquí está, ya se ve por acá. Entonces, les digo, es una liberación instantánea, cuando hablamos de explosiones, no podemos hablar así del sistema de alertamiento, tomamos acción, acá donde está ocurriendo, o después ya no tenemos margen de maniobra. ¿Y qué pasa con las explosiones? Como estas cascas provocan ondas de sobrepresión, y lo que ocurre, con estas ondas de choque, de sobrepresión, lo primero que se puede presentar, es la rotura de tímpano, de morraquia pulmonar. Las ondas, por ejemplo, atacan a los huecos, y entonces hay estallamiento, los pulmones, el rompimiento de tímpanos. En el atentado que hubo en la noche en España, de la gente que sobrevivió, el 90% quedó sorda, aunque sobreviva, pero hay daños. Y pues obviamente las explosiones despiden los fragmentos del material, y son como verdaderos proyectiles, como balas, el impacto causa la muerte, el colapso obviamente de las estructuras, y las personas pueden salir como tal, proyectadas contra las paredes, están en un segundo piso, y salen proyectadas, y de la caída también podemos tener la guardia. ¿Qué sigue, por favor? Y lo mismo tenemos aquí, para diferentes sobrepresiones, aquí está MCIS, enfundadas por 22 libras, con un lado cuadrado, tenemos que si hay nada más destrucción de ventanas, molestias, o si tenemos ya destrucción del 50% de la obra, 7.5, y lo mismo. Para las moderaciones, establecemos aquel nivel de daño, y vemos en qué área es que se tendría ese daño. ¿La que sigue, por favor? ¿La que sigue, por favor? ¿Este es otra? Bueno, aquí llegamos, por ejemplo, trae formación de cháteres, usted, ya total y colapso de edificios, dependiendo de la cantidad de energía que se vive. ¿La que sigue, por favor? Y las cosas de los accidentes, como veíamos, aparte de los problemas que se presentan durante la operación, lo que tenemos es la perforación intencional. Veíamos con las estadísticas que nos acaba de presentar el ingeniero, y ahí quisiera nada más recalcar, realmente el transporte de sustancias a través de grupos, es la forma más fácil, la económica, y la más rápida y segura. No es en paro que tengamos la cantidad de kilómetros, no, de más de 20 kilómetros de grupos a través del país, porque es una forma segura, económica, y rápida, de transportar los materiales, que aparte van enterrados a la tierra, no van a nivel de superficie. Y ya nos explicaron todas las medidas de seguridad que lleva a cabo Petróleos Mexicanos, para garantizar la integridad de esos productos y su funcionamiento seguro. El problema es, por eso está dentro de la ley, en los fenómenos antrópicos, es cuando interviene el hombre, a través de la sustracción ilegal, porque ese es patrimonio de la nación, pertenece a la nación, tiene dueño, la gente piensa que ve las cosas ahí acomodadas, que no hay de nadie, y entonces es mía. No, sí pertenecen a alguien, y entonces estas perforaciones es lo que nos lleva a toda esta problemática que estamos enfrentando. La que sigue, por favor. Entonces, se llevan a cabo estos de análisis de consecuencias para ver de un accidente, cuál sería el número de muertes esperadas, de lesionados, daños a la propiedad, a qué distancia tendríamos que tomar acciones, y este tipo de violaciones, pues se hace previo, este análisis de consecuencia previo a que ocurra un accidente, para que también las empresas, pues desarrollen sus programas de prevención de accidentes, y toda esa forma en la que van a atender una emergencia. Y también podemos hacerlo, pues en términos de las pérdidas económicas esperadas. La que sigue, por favor. Entonces, lo que obtenemos a través de estas modelaciones, y les decía, estableciendo cuáles son las condiciones a las que queremos hacer la modelación, pues, entonces se utiliza modelos, como el de La Loja, que es un modelo bastante bueno, y la gran ventaja que tiene, porque es gratuito. Entonces, hay modelos mucho más caros, más sofisticados, como el PAS, de lo que está hablando de más de 500 mil pesos, ¿no? Un programa, mientras que La Loja, pues es un programa gratuito. Y entonces, vamos a meterle al programa la selección de estos niveles de interés, qué radiación queremos, qué sobrepresión, o qué concentraciones de sustancias, hablando de sustancias tóxicas, y vamos a meter las condiciones meteorológicas del sitio, que son muy importantes, sobre todo la temperatura, la humedad del aire, va a determinar cuáles van a ser estas distancias de afectación. Y entonces, por ejemplo, en el caso de un incendio, o una explosión, que tuviéramos aquí en una instalación, lo que obtenemos es un radio de riesgo y un radio de amortiguamiento. Y estas serían las plumas que se obtienen en el caso de la formación de nubes tóxicas y lo que tenemos es la liberación de un gas que su problema sea de toxicidad. Y lo mismo tenemos un radio de riesgo y un radio de amortiguamiento. Este va a depender estas plumas de las condiciones meteorológicas. Si la tenemos por acá, la tenemos por acá, o la tendríamos, dependiendo de las condiciones atmosféricas, si se vendría sobre la población. Entonces, digo esto, lo podemos hacer previo para saber cómo tendríamos que atender la emergencia. Y a través del Atlas Nacional de Riesgo, nuestra poderosa herramienta, que deben conocerla, que Tercé, ¿lo han de conocer? Sí. ¿Le han fijado? ¿Le han de aquí? Sí. Muy bien. Pues entonces, el Atlas Nacional de Riesgo tiene la ventaja de que el formato KMZ ustedes hacen la modelación y la llevan y la ponen y entonces va a modelar en el punto donde tienen ustedes el problema para saber cuáles son sus sistemas expuestos, si tienen escuelas, si tienen hospitales, a dónde llevarían los heridos, cuáles son las vías de comunicación, en fin, tiene muchísima información sobre el país y entonces ustedes pueden sobreponer estas modelaciones dentro del Atlas y hacer su análisis para ver las afectaciones a la población. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, rapidísimo, ya, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cuánto me queda? Está haciendo unas señas burbadas. Me sorprende. En el año de consecuencia lo que les decía, aquí tenemos el punto de puga y entonces si aquí se está liberando por ejemplo el gas LP como veíamos con las imágenes de las tomas clandestinas que nos presentaron antes, pues se va a ir acumulando el gas, se va a ir dispersando, se abriéndose hasta que encuentre el punto de ignición y en este punto es donde tenemos porque ya estamos dentro de los límites de inflamabilidad. Y entonces ahí es, aquí a lo mejor no podemos tener en el punto exactamente de la puga la explosión o el incendio para depender de las condiciones que les decía meteorológicas, ¿no? Sería para una nueva explosiva. ¿Qué sigue? Por favor. Esto es nada más para que vean los reportes que tenemos. Por ejemplo, este toma clandestina fue el derrame de petróleo en Nuevo León en el año de 2014 y lo que se tuvo fue una contaminación de 11.5 kilómetros de los canales del riego del río San Juan. Quedó controlado 27 horas después. Ya vimos ahorita con la excelente presentación que nos hizo el ingeniero, ya vimos la problemática que implica la atención que pues es un movimiento de recursos de personal, de horas invertidas, de gente que pone en riesgo su vida para tener que controlar este tipo de eventos. No es una cosa fácil, se necesita tomar muchas decisiones como lo vimos en campo y es muy complicado. Aquí fueron 27 horas para poder controlar la fuga y después son semanas para la limpieza y pueden ser meses y años para llevar a cabo procesos de restauración de suelo o de agua. La que sigue, por favor. Esta es otra toma clandestina también en el 2014 que fue en Tabasco, en Guimandillo en Tabasco, se derramó el combustible y entonces la población llega con sus recipientes, claro que no es gratuito, hay también pues una vulnerabilidad social, condiciones económicas y sociales eginitadas que se derrama el combustible y ven la oportunidad de llevarse en sus bidones el material, pero pues estamos hablando de Tabasco entonces las propiedades físico-químicas de la sustancia son materiales sumamente volátiles, la gasolina veíamos es menos de esa que el agua que de la superficie, es bastante volátil, estamos hablando de Tabasco cuando les gusta la temperatura, 38, 40 grados, se empieza a volatilizar y entonces si hubo si hemos tenido problemas en que se prenda esto y entonces afecte a la población, la que sigue por favor. Este es otro derrame de gasolina en Tierra Blanca Veracruz, el daño al medio ambiente, la muerte, la botana de peces, de animales debido a también la toxicidad que representa para estas especies, lo que sigue por favor. y esta es una tabla donde vemos accidentes por tomas clandestinas en los que hemos tenido también o contaminación o hemos tenido la explosión y presentan muertos y depende, por eso les digo, depende mucho de que la población no se acerque, que ese es nuestro lado, hacer esa concienciación con la población que en este tipo de eventos no debe de aproximarse, lo mejor para reducir el riesgo es evitar la exposición a donde está ocurriendo la liberación del material, porque este tipo de materiales son altamente inflamables, explosivos, lo mejor y eso lo vimos es en la atención de la emergencia lo que se hace es una zona de destrucción, un acordonamiento para mantener a la población ajena, lejos de la fuga o del derrame y entonces esto debe de respetarse a las autoridades tiene un fundamento el establecer estos cercos de seguridad. Lo que sigue por favor. Bueno, este yo creo que lo vamos a, lo veríamos más adelante, pero era bueno para ver, dentro de un tuco que también ya lo señaló el ingeniero, hay bandas de seccionamiento que cuando se detecta la fuga pues se corta el suministro de transporte del material, pero claro que queda contenido una gran cantidad dentro del tuco, no es inmediata en la suspensión del material, porque el tuco tiene kilómetros y tiene un cierto diámetro, en la que sigue por favor, lo habíamos puesto aquí, entonces, pues es simplemente con geometría ver con el diámetro que tienen las tuberías, 14, 20, 18 pulgadas, la longitud, que pueden ser 15, 20 kilómetros, cuánto queda contenido, entonces ustedes lo hacen por fíjole al cuadrado por la longitud y obtienen cuánto está contenido dentro de, dentro de los ductos, la que sigue por favor, la que sigue, la que sigue, aquí es, esto es para el caso específicamente de la Bolívar pasando las moderaciones dentro del radio de 5 metros, esa fue en la zona afectada, pues obviamente que teníamos sobrepresiones y radiaciones en las que causa el 100% de mortalidad, el 80% o el 15% de muerte, la gente que estaba dentro de estas zonas de alto riesgo es el comportamiento normal debido a las sustancias, aquí sigue por favor, sigue, este es del accidente, no sé si lo van a poner más adelante, la que sigue por favor, y este, bueno, para nosotros sobre protección civil, este tema de las tomas clandestinas donde mayor problema tenemos es de los ductos que suministran en Tuxpan, Veracruz, atravesando nueve entidades federativas que son estas y están involucrados 91 municipios, es el ducto que va de Tuxpan y termina en Guadalajara, entonces pasa por Puebla, por Hidalgo, Jalisco, dos alcaldías de la Ciudad de México, Michoacán, Puebla, Querétaro, este, y el día termina en Jalisco, entonces tenemos nueve entidades federativas y 91 municipios implicados en esta problemática que es donde estamos centrando nuestras acciones y poniendo especial atención. en la que sigue, por favor. Derivado del accidente que tuvimos hace un año, pues entonces tomamos medidas de prevención y trabajando con la población pues a través de tweets, de blogs, de, este, dando avisos y alertando a la población que hemos visto pues una mejor en ese comportamiento. Como veíamos, se sigue reportando muchas tomas clavestinas, pero realmente no ha habido este, sucesos importantes ni muertes que lamentar debido a una situación como la que tuvimos hace un año en Itaú. La que sigue, por favor. Aquí también se sacó una historieta de que era el huachicoleo y cuáles eran sus implicaciones, sacamos un blog también en nuestra página y llevamos a cabo este, caravanas, le llamamos las caravanas de protección civil que vamos a las comunidades para trabajar con los niños, con los adultos en este tema. En una de las ponencias posteriores vamos a ver todos los costos sociales y económicos que tuvo en específico este evento, pero pues estamos poniendo atención y trabajando para, el Pemex hace perfectamente bien su trabajo de atención de la toma, pero nosotros tenemos que trabajar con la población, ¿no? y es un reto grande e importante que estamos asumiendo. Por mi parte sería todo, muchísimas gracias. le hacemos entrega a la doctora Cecilia Iscapa un reconocimiento por esta muy buena exposición, Cecil, y también agradecimiento a Cecil, que es parte del equipo que organizó esta serie de Gracias. Gracias. Aplausos Gracias.